Hacía las dos primeras minutos, nada más, si os parece. Bueno, no sé, como sois muy jóvenes, a lo mejor no conocéis a Augustin García Calvo, pero él fue impulsado en el año 65 de la Universidad Española, también fue impulsado haciendo Galván y Arantúl. Y él estuvo luego, se fue 11 años a París, perdió su cátedra, estuvo 11 años, por lo tanto, conoce febrero de 65, que fue el movimiento estudiantil previo al cual el movimiento estuvo en Alemania, en América, en California, y luego concluyó en el mayo francés, que fue la traca final. Entonces, a Augustin le gusta quedar claro que en realidad en España, en Madrid, en el mayo de febrero de 65, se inició ya un movimiento, que estaba claro que era un movimiento contra la dictadura, no era solo contra Franco, era contra este régimen que padecemos ahora, el régimen del Estado capital. Así que voy a decir solo un poquito del sermón, porque él era el que tenía que haber venido, a dar su ponencia entera, que es alguien que lo indicó Antonio Flores, pero por edad y por enfermedad que tiene ahora mismo, pues no ha ocurrido. Está hecho en la Puerta del Sol, con mucha asistencia del público, el 19 de mayo. Sol es la alegría, es la alegría de lo inesperado, de lo no previsto, ni por parte de las autoridades ni gobiernos, ni por parte de los partidos de cualquier color, verdaderamente imprevisto. Vosotros mismos, hace unos pocos meses o semanas, tampoco lo prevíais que pudiera surgir. Aunque esto es así, la alegría de lo inesperado, y no hay otra alegría, no hay futuro, como repetiré ahora, sin embargo voy a decir algo que parece contradictorio, que es que yo estaba esperando esto desde hace cuarenta y tantos años, cuarenta y seis. Os cuento un poco cómo. Por los años sesenta, como habréis oído a los marcones, empezó a levantarse por el mundo una oleada principalmente de estudiantes en las universidades, campuses y sitios así de Tokio, California, el 75 de febrero, esa oleada llegó a Madrid. Me dejé arrastrar por ella con mucha alegría, me costara lo que me costara. Como sabéis, la ola después siguió en Alemania con Rudichel Rojo, y después finalmente por Francia, con el famoso mayo francés, donde fue más o menos terminando la ola. Fue como la traca final. Os voy a decir ahora cómo entiendo yo que aquello del año sesenta y cinco se relaciona con esto. Tal vez algunos de los más viejos no tan viejos, os lo podrán decir, que aquí seguramente, incluso los padres de los más viejos de vosotros, eran aquel entonces estudiantes en la Ciudad Universitaria de Madrid, corriendo conmigo delante de los guardias, que entonces se llamaban los grises. Pero por mi parte os lo voy a decir. Es que en aquellos años en el mundo avanzado, o primer mundo, se estaba estableciendo un régimen, un régimen del poder, que es justamente este mismo que ahora está estadeciendo conmigo. Se estaba estableciendo este régimen, que es el que ahora estamos padeciendo, y que es, para decirlo brevemente, el régimen por autonomía. La forma de poder en que el Estado, la gobernación, la administración estatal, está del todo confundida con el capital, con las finanzas, con la inversión financiera, enteramente confundida. Por tanto, se puede decir que es el régimen del dinero. Simplificando, y por tanto, yo creo que muchos de vosotros por lo bajo estáis sospechando que es contra eso, principalmente contra lo que os levantáis, contra los que sentís ganas de gritar, de decir lo único que el pueblo sabe decir, que es decir no. Sigue mucho más, así que si queréis alguno verlo, lo podéis mirar en internet, y también en este librito que acaba de ser. Gracias.